Bueno, Juan, viviste una situación complicada, ¿no? Vos venías en auto... Estábamos justo con mi mamá, hablando de la vida, ¿no? Sí, sí. Y justo vemos que este chico la para a la señora, haciéndole preguntas. Una señora que venía caminando... Venía caminando con un bebé y el changuito. Sí. Y en un determinado momento la tironea, la tira al piso la señora, y nada, me bajo a correrlo. Sí, sí. Y nada, agarro a otra señora, lo quería atajar, y empiezo a correr, y bueno, me subo al lote y lo empiezo a correr. Llamo a la policía en ese transcurso y se pudo agarrar acá, entre la 2, entre la 101 y la 3. Ahí lo detienen, si lo demoran. En la 5, perdón. En la 5, vos intentaste frenarlo. ¿Él venía caminando? Sí, tiró una, tenía la campera roja. Y la tiró para tratar de evadir, pero no lo conocía. ¿Él qué? Me decías vos que le empezó a hacer preguntas a la señora, una cosa, ¿sabes? Sí, sí. ¿Hasta que le tironea la...? Sí, hasta que la agarra en un momento de prepos y la tira. La tira. Sí. La golpea y ahí vos ves la situación, lo querés, lo intentás, bueno, agarrar, correr, lo que sea, y se da la fuga. Sí. Así que gracias a tu llamado, la policía actúa rápido y lo demoran. Sí. ¿Estaba muy golpeada la señora o...? No sé, la llevaron al hospital porque tenía mucho dolor en la espalda. Sí, una señora mayor, ¿sería el nieto o el bebé? El nieto, exactamente. El nieto, mirá vos. A plena luz del día. A plena luz del día. Ahora hace... Sí, sí. 10 minutos. Bueno, ojalá que lo hayan agarrado y que la señora... Sí, sí, lo agarraron. Bueno, bueno, te felicito por la actuación tuya. Muy bien.